Aunque mejor en algunos aspectos el tema de la seguridad muestra todavía retrocesos y de acuerdo con especialistas la mayor pérdida ha sido la del territorio y ante el embate de las bandas del crimen organizado que poco a poco se han adueñado de municipios enteros donde imponen su ley. Y en este contexto la desaparición de personas ha derivado ya en una crisis de derechos humanos. Antonio Luigi Macitelli, ex jefe de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito para México y Centroamérica, ya había advertido sobre el riesgo de no contar con policías preparadas que inhibieran el delito porque el mayor riesgo era la pérdida del territorio. La realidad superior a los diagnósticos, estudios realizados por organizaciones de la sociedad civil, demuestran la persistencia de una crisis de personas desaparecidas, desplazamientos forzados, el surgimiento de autodefensas y el creciente control territorial por parte de grupos del crimen organizado. Y en México son las madres las que encuentran a sus hijos e hijas desaparecidas ante la ausencia de autoridad. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, la Comisión Nacional de Búsqueda, al 7 de marzo de 2020, hay 114.690 personas cuyo paradero se desconoce, siendo los estados de Jalisco, Tamaulipas y México las entidades que concentran la mayor cantidad de casos. Sin embargo, para la sociedad civil, la cifra puede ser mayor ya que no confían en las autoridades. Ellos siempre van a tratar de manipular clara información a su beneficio porque las cifras duelen, son cifras altísimas y que lamentablemente todos los días se están subiendo. No ha minorado para nada el tema de los desaparecidos. Al gobierno de Obrador le convenía, cuando era oposición, porque entre más cifras, más números, más personas víctimas, pues era una forma también de decir que no funcionaba la política de Calderón y Peñarito. Como siguió la misma metodología, es una metodología muy mala. Pues todos los casos que se acumulan, pues ahora el costo político va a parar a Obrador porque ahora ya es un gobierno. Una crisis de personas desaparecidas que aumentó en los últimos años. Y en esta administración, la gran apuesta del gobierno en materia de seguridad era regresar a los militares a los cuarteles y crear una Guardia Nacional Civil. En los hechos, ninguna de estas dos promesas se cumplió. El 26 de marzo de 2019 nació por decreto la Guardia Nacional, un cuerpo civil emanado de las Fuerzas Armadas responsable de brindar seguridad a la población porque la extinta Policía Federal era corrupta, según el presidente. La Guardia Nacional no ha ganado confianza y hay zonas donde exigen que se retiren, como sucedió recientemente en Chico Muselo, Chiapas. Estamos tapando el camino a la autoridad. Es nuestro deber de reconocer en todos lados. No queremos que... Dar seguridad a la comunidad, a todas, parejo. El problema es... Las familias de sur. No hay problema, el problema es que son ustedes, cobardes. La Guardia Nacional nació con un presupuesto de 29 mil millones de pesos en 2020 y este 2024 tendrá 70 mil 767 millones, un incremento de casi 250% y cuenta hoy con una fuerza de 118 mil elementos destacados en 325 cuarteles. Pero la promesa presidencial de que fuera una fuerza civil quedó en el pasado, pues 8 de cada 10 elementos salieron del ejército o la marina y el gobierno quiere que sigan teniendo mando militar y sin entrenamiento policial. Al concluir diciembre de 2022, 54 mil 889 elementos de la Guardia Nacional recibieron el certificado único policial, 41% del total. Es decir, no cuentan con el entrenamiento en seguridad ciudadana ni en derechos humanos. Tiene poquitas horas para comunicación verbal, poquitas horas de habilidades sociales, poquitas horas de prevención del delito, poquitas horas de proximidad y tiene muchas horas de acondicionamiento físico, forma encerrada, disciplina policial, que más bien es disciplina militar. Y sin entrenamiento policial, especialistas consideran que no tienen capacidad para enfrentar al crimen organizado o ser sometidos por la corrupción. Decía se pitorrea de la policía, o sea, dice, si esa es la policía que me va a perseguir, pues ya la hice. Si ese es el soldado con primaria que me va a perseguir, pues ya la hice. Porque nosotros estamos bien equipados, preparados. Ninguna autoridad es por sí misma, menos cuando no hay controles sobre ellas, inmune a la acción de la criminalidad organizada y a la colusión. El ejército, la marina, la Guardia Nacional, no son impermeables a la influencia corruptora de la criminalidad organizada. El aumento en el número de delitos violentos y de alto impacto ha provocado una crisis de derechos humanos que nos pone en una situación de mayor vulnerabilidad como personas ante la ausencia del Estado. Y en México aumentan los asesinatos, desapariciones y siguen creándose autodefensas que en ocasiones pactan con el propio crimen organizado. México enfrenta una crisis de derechos humanos desde hace varias décadas que se ha ido acentuando ante la fallida estrategia de seguridad, de acuerdo con especialistas. Ahora hablamos de otras magnitudes que nos han llevado a hablar de una crisis humanitaria en todo el país. Y esta crisis humanitaria precisamente nos refleja las situaciones de violencia, las situaciones que ya son insostenibles y desbordantes ya en muchas poblaciones y que en ese sentido es el cambio que notamos en cuanto a otros años. En su informe 2023, la Organización Causa en Común registró 6.378 atrocidades, crímenes violentos de alto impacto como asesinatos, feminicidios, secuestro, tortura, desaparición forzada o inhumaciones clandestinas. Realidad a la que se suma el desplazamiento forzado de quienes huyen de la violencia. En enero de 2023, la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos presentó un informe en el que destaca, solo en 2021, los conflictos y la violencia obligaron a 28.943 personas a desplazarse y quienes deciden quedarse se someten a la seguridad impuesta por los criminales. Quiero suplicarle a mi gente de Chegel que me escuche, donde quiera que estén esparcidos por lo menos, varones que vengan conmigo y que me apoyen y cuidemos de este pueblo. A veces ya la gente en varios territorios empieza a sentirse protegida porque algún grupo criminal está medio controlando la delincuencia en el lugar. Por ejemplo, dice, aquí se puede robar, pero se puede robar autopartes, nada más. No se puede robar casas. Ante la ausencia del Estado, los grupos de autodefensa valen aumento. A los grupos que ya existían en Guerrero y Michoacán, este año se agregaron autodefensas en municipios indígenas de Chiapas como Panteló, Solos Uchiapa, Simojovel, Chenaló, Ejido Pedernal y San Cristóbal de las Casas. Se trata de una errática estrategia de seguridad mientras sacerdotes levantan la mano para buscar treguas. Meganoticias, Andrés Solís. Para mayor información, visítenos en meganoticias.mx y por favor, no deje de seguirnos en nuestras redes sociodigitales.